Si está interesado en prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, esta es su oportunidad. Mañana viernes los interesados pueden asistir al Cuerpo de Bomberos Oficiales de la Ciudad de Valledupar para recibir la respectiva información correspondiente a las convocatorias para bachilleres, profesionales y técnicos o tecnólogos. El día de hoy nos encontramos en Valledupar para invitar a los muchachos a definir la situación militar. Jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, que hayan cursado como mínimo sexto grado y pues es más importante que tengan esa vocación de servicio y que quieran definir la situación militar con la Fuerza Aérea. El día de mañana vamos a estar realizando exámenes médicos totalmente gratis en Bomberos de Valledupar a partir de las 7 de la mañana. Entonces pues aquellos muchachos que estén interesados se pueden presentar, vamos a hacer los exámenes médicos. Si los jóvenes aprueban los exámenes médicos, iniciarán su servicio militar el día 14 de diciembre. Ese 14 de diciembre nuevamente regresaré aquí a Valledupar e iniciamos el desplazamiento o el movimiento por tierra con los muchachos al Comando Aéreo de Combate Nº 1. Nosotros incorporamos o pues la Fuerza Aérea incorpora en dos modalidades. Tenemos la modalidad bachiller, donde el muchacho en el momento de la incorporación nos hace llegar fotocopia del diploma bachiller e ingresa por 12 meses a prestar servicio militar. O tenemos la modalidad regular donde el muchacho que no ha terminado su bachillerato y tiene como mínimo sexto grado ingresa por 18 meses. Este muchacho que ingresa por 18 meses durante este tiempo le vamos a dar la facilidad de validar el bachillerato. Ya sea para el muchacho de 12 meses o 18 meses durante su servicio militar va a recibir dos tipos de capacitaciones. Tenemos la capacitación militar en la cual la Fuerza Aérea va a formar a este muchacho en curso de guía canino, curso de escolta militar, curso de bombero aeronáutico, curso de operador de medios electrónicos. Todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad aeroportuaria, seguridad de instalaciones. Y en cuanto a la parte técnica hay un convenio entre SENA y Fuerzas Militares en la cual el muchacho cuando está prestando servicio militar y lleva tres o cuatro meses el SENA se acerca a la base de la Fuerza Aérea y les da capacitación complementaria. Esta capacitación complementaria son cursos de 90 a 120 horas en atención al cliente, archivo y correspondencia, trabajo en altura, mantenimiento de motores de dos y cuatro tiempos. Son cursitos que a los muchachos les van a servir cuando terminen su servicio militar. Eso quiere decir que una vez finalizado el servicio militar el muchacho va a salir con capacitación de la Fuerza Aérea, su capacitación técnica, la cual le va a servir para poder acceder a una vida laboral de una forma más fácil. Entonces, pues muchachos de Valleupar, jóvenes de Valleupar, cordial invitación por parte de la Fuerza Aérea para que se incorporen, definan la situación militar. Les recuerdo los canales de comunicación, tenemos el teléfono de incorporación, el 314-368-2284 o tenemos la página de incorporación www.incorporacion.mil.co donde el joven o el acudiente, el padre o familia puede ingresar, navegar en la página y encontrar toda la información acerca del servicio militar, carrera militar de oficial, suboficial, tecnólogos y cuerpo profesional.